Pueblo mío Ríos, cesteros y sabanas me hicieron y lo agradezco por haberme convertido en un llanero completo El gran amor por mi tierra me hizo sentir inquieto y despertó para mí el más hondo sentimiento Me ayudó a mirar mi patria, prodigio del universo y me puso de regalo un corazón en el pecho Habrá en el campo perfume, habrá música en el viento, volverán las cabañuelas para controlar el tiempo Tendremos un nuevo sol que ilumine el firmamento, una luna y un poeta que escriba con fundamento Cada vez que voy al llano se me quita la tristeza, busco a mis viejos amigos y ponemos la gran fiesta Las muchachas inspiradas bailan hasta que amanezca mientras yo cantando alegre procuro la más coqueta Muchos querrán que mi voz vaya perdiendo la fuerza, pero yo soy optimista y oigo con indiferencia No tendré una fuente clara ni una gran inteligencia, pero si por donde voy todas las puertas abiertas Al que quiera comprenderme le daré una recompensa, un abrazo cariñoso que envía la llanura inmensa Allá donde hay coroforas, carraos y garzas paletas, también hay grandes copleros buenos por naturaleza Antes de irme al sepulcro debo cumplir mi promesa, de llevar nuestro folclore alrededor del planeta Y que allá en el otro lado se divulgue a toda fuerza, música de Venezuela, la cuna de la grandeza